Caminando por la vida Caramba que mala suerte, no puedo levantarme Caramba que mala suerte, ya no puedo levantarme Me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me caso caso que me voy a levantar Me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me caso caso que me voy a levantar Yo intento levantarme, lo intento de mil maneras Yo intento levantarme, lo intento de mil maneras Pero al cabo no he podido, levanta lo que quisiera Pero al cabo no he podido, levanta lo que quisiera Me cae que yo me levanto, todo está en que me lo proponga Me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me canso, canso que no voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me canso, canso que no voy a levantar Jesús me dijo un día que yo podía levantarme Jesús me dijo un día que yo podía levantarme Él estaba conmigo y me tenía en su mano Él estaba conmigo y me tenía en su mano Y yo no podía entender lo que él me estaba diciendo Y yo no podía entender lo que él me estaba diciendo Me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto Me caso caso que me voy a levantar Me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto Me encomiendo a Jesús y a la Virgen Guadalupana Me encomiendo a Jesús y a la Virgen Guadalupana Este año yo me levanto, me caigo y voy a levantarme Este año yo me levanto, me caigo y voy a levantarme Porque si no me levanto, yo pinto mi calavera Porque si no me levanto, yo pinto mi calavera Me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me canso, canso que me voy a levantar Me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar Me levanto, yo me levanto, me canso, canso que me voy a levantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video